Hoy en Drone Pedal les traigo el SMRC M21 Se supone que este drone graba 6K Pero siempre se me gusta enseñárselos para que vean como graban Porque suena muy bien pero no tiene ni estabilizador, ni motores brushless Y 6K parece mucho pero al parecer se ve bien, ahí está transmitiendo en mi teléfono Entonces vamos a sacarlo de su caja y vamos a revisarlo Así es como llega este drone, no viene con gato pero vean estos empaques Cuando les envía paquetes que compren ahí en la página nkh.com A veces van a traer un poquito de pelitos pero son del guapo o del guapito Digo trato de enviar paquetes sin pelos pero una disculpa por los pelos Así que en esta bolsa, vean esto está bien cool Ya no todos los drones traen esto, voy a vaciarlo acá en la mesa Tenemos hélices de repuesto, este es como un sello Pero vean, estos son protectores para que no choquemos Viene con su desarmador, un cable USB y pues eso entra a presión Y también vienen obviamente hélices de repuesto El drone como todos trae sus instrucciones Acá vamos a poder bajar las aplicaciones con los códigos QR Bastante sencillo Acuérdense todo esto se conecta a 5G de su teléfono y a 2.4 Este si es 5G Así que si su teléfono no tiene 5G en el wifi no se va a conectar siempre Fíjense eso a la hora de comprar un drone, siempre se los digo Ahora, el control, me encanta, me encanta que los controles ya les estén poniendo este sistema parecido al de DJI Y este si no es batería interna Pero tenemos el desarmador que nos dan para abrirle la pancita al control Y fíjense, utiliza 3 baterías AA Digo, este drone es económico así que por eso es que el control no trae batería Pero pues me gusta mucho que tenga esos protectores Estos drones ya utilizan pues GPS Por muy económicos que sean Ya tienen un GPS que nos ayuda a ubicarnos Podemos hacer regreso a casa Hacer rutas predefinidas Todo eso lo tenemos ahí de una forma muy sencilla Pero funciona Las antenas solamente son de adorno Y desde aquí arriba podemos utilizar la cámara Para iniciar video y foto Al parecer, sí Y de este lado son las distintas velocidades Ok, así que ahí está el control Control de altura Pero no trae batería incluida Pero por el precio que tiene pues lo debe de valer Ahora, este utiliza motores con cepillos Si se pueden fijar Los motores no están expuestos Están por ahí adentro Entonces eso nos habla de que los motores son sin cepillos Y si yo lo abro Porque vean el tamañito que tiene De todos estos diseños muy parecidos al Mavic Pues hay muchísimos Ay, a ver, esto está muy duro Ah, ahí está Solo estaba muy duro Fíjense como aquí abajo Tiene huequitos Ahí es en donde van estas gomitas Ahí están abajo Y la cámara Todos dicen que son 4K Ya verán como graba Y la cámara no tiene estabilizador Y solamente se mueve de arriba a abajo Con el control Ok También tenemos el sensor O la cámara que mira hacia abajo Para ubicarse mejor En caso de que el GPS no agarre O estemos volando en interiores O estemos volando muy bajo Y el botón de encendido Que está en la pancita Y que nos va a decir El nivel de carga Ok Los brazos de seguridad O para que no choquemos Aquí están El sistema está muy interesante Tenemos la patita Y la pieza Entonces lo vamos a meter acá Así Entra como que a presión Y abajo Hay como que un par de huequitos Entonces ahí se atora Cada uno de los lados Y ya tenemos Esta protección Que nos ayuda a que Pues no dañemos el drone O no choquemos Ahí están los dos al frente Tal vez protegen un poco Pero es más como Hacia las esquinas Entonces se ve cool Hasta se ve como más Audaz No lo sé Entonces déjenme lo conecto Lo pongo a cargar La batería es de dos celdas De 7.4 volts De 1400 miliamperes Ok Así que vamos a darle Para ver cuánto tiempo vuela Y qué tal graba Esa cámara Bien Ya estoy aquí afuera Con el SMRC M21 Nombre muy complicado Fíjense aquí abajo está El indicador de la batería Está llena Y ya lo conecté a la aplicación Acuérdense Es 5G Así que si su teléfono No tiene wifi 5G No va a funcionar Vale Voy a meter mi teléfono En la base La verdad es que Entra bien fácil No me costó tanto trabajo Y se ve bien Vean Ahí está Así que vamos a despegar Podemos utilizar Estos botones de aquí Que me parece Que hay que dejarlos presionados No Hay que desbloquearlo primero Y ahora sí Con ese botón Despega automáticamente Y como podemos ver Ahí está Pero déjenme Empiezo a grabar video Ok Ahí tomé algunas fotos Sin querer Y a ver Vamos a girar El ángulo de la cámara Está muy muy cerrado Veanlo Aquí lo tengo volando conmigo Pero es muy muy chiquito El ángulo Otra cosa que quiero que vean Es Si yo muevo la cámara De arriba hacia abajo Es un movimiento Muy golpeado Vamos a ver Si podemos grabar el gordito Ven El ángulo de la cámara Es muy chiquitito Así que No esperen que se vea mucho Y obviamente Pues se mueve Toda la cámara No tiene estabilizador Así que Prácticamente Este drone Nos va a servir Para jugar un ratito Nada más Pero si tiene GPS Al parecer mantiene La posición bien Hay un poco de viento Lo ven Si alcanza a moverse Un poco Lo ven Pero Nada del otro mundo Digo Todos estos drones de juguete Tienen juego Como de un metro De moverse Así que Pues Esa es la La cosa Lo que siempre les quiero mostrar De estos drones Como es que graban Porque Pues los queremos siempre Para tomarnos fotografía O drones Este literalmente Es un drone Vamos a subir la cámara Ven No se puede controlar Tanto la cámara El gordito Está haciendo pipí No se puede controlar Tanto la cámara Vean Si tiene tres posiciones Eso es todo lo que hace Y de ahí Me parece que podemos Cambiar la cámara A la que tiene La pancita Que es la de Posicionamiento Óptico Pero bueno Como pueden ver solamente Es un drone muy sencillo De juguete Está bonito Digo Hace un sonido bueno Y Vean Está divertido También acá tenemos Las velocidades La verdad es que Si está rápido Wow Casi choco ¿Vieron? Tarda en detenerse un poco Entonces Hay que tener cuidado con él Pero Vean Se dice que no hay que volar Sobre el agua Para no tener desgracias Pero Yo lo estoy haciendo De todos modos Así que ahí se los voy a dejar Abajo en la descripción Es un drone muy muy económico Se dobla Prácticamente Todos estos son iguales Este se los quería enseñar Porque era Pues barato Y La cámara supuestamente Dice 6K Pero pues Yo quería mostrarles Que no se deben De dejar llevar Por Los anunciantes Que dicen que tienen 4K 6K O sea tal vez si Pero tiene que ver Por una cuestión De firmware Y la cámara En CNC Pues no está grabando 6K Ok Pero los drones Pues todos ya Con GPS Funcionan Bien Decentes No hay que necesitar Tanto las manos Esto puede ser Para alguien Que quiera aprender Y no gastar mucho Tal vez tomar Unas cuantas fotografías Vamos a tomar aquí una Se pueden tomar Desde el control Y yo sigo grabando Video Desde Mi teléfono Ok Que lo active Y lo puedo detener De aquí Si yo dejo presionado El botón Se detiene El video Y puedo tomar Una fotografía Si lo presiono Solo una vez Tarda un poco En tomar la fotografía Lo ven También lo cool De estos drones Es que ya no traen Memoria SD Todo lo transmiten Para acá Vial 5G Algunos si la traen Pero Pues me parece cool Poder guardar todo En el teléfono Ok Así que Ahí se los voy a dejar Abajo en la descripción Chequenlo El gordito Lo aprueba Solamente para jugar Y entretenerse ¿Verdad gordito? Uy Sube bastante rápido Entonces cuéntenme Que piensan Ahí se los dejo Abajo en la descripción Y pues bueno Recuerden que esto es Drompedia Y vamos a ver Si podemos bajar aquí No hagan esto en casa Y nos vemos en la próxima ¿Verdad gordito? ¿Verdad gordito? ¿Verdad gordito? ¿Verdad gordito?